¡Hey, hey! Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie cómo hacer un equipo cervecero paso a paso. En este tercer vídeo vamos a montar la estructura que soportará todos los componentes del equipo. Así que damos paso a la intro del canal y comenzamos. Comenzaremos montando todos los componentes que conforman el equipo en el programa de diseño 3D Katia. De este modo podemos hacernos una idea de cómo se unirán los largueros de altura, anchura y longitud para formar la estructura. Una vez que tenemos la estructura primaria colocaremos la chapa soporte, las chapas separador y las escuadras. Gracias al montaje de este conjunto podremos generar los planos con los que nos van a fabricar y soldar las piezas que ensamblan la estructura. Estos planos los podréis encontrar para descargarlos en la descripción del vídeo. No olvidéis visitar esa sección. Como yo de soldadura no entiendo mucho he decidido contratar la fabricación de toda la estructura a una empresa de soldadura. Han hecho un trabajo como podéis ver aquí profesional y el precio ha sido muy asequible. Por ello merecen que les haga una reseña. Por aquí arriba voy a dejar un enlace con su contacto. Ahora ya podemos diferenciar claramente donde irá la parte electrónica, donde pondremos el macerador y donde el hervidor. Para darle un acabado más limpio y bonito voy a pintar la estructura. Utilizaré un bote de galvanizado en frío porque lo tengo por aquí, pero vosotros podéis pintar del color y con la pintura que prefiráis. Por último os presento el resultado de la estructura una vez pintada. Además le hemos añadido unas patas de goma que nos van a permitir nivelarla. Bueno amigos esto es todo por hoy. En el siguiente vídeo montaremos los contenedores para el macerado de la malta y el hervido del mosto. Además de las resistencias que aportan el calor. Si te ha gustado el vídeo por favor dale a like y suscríbete a El Taller de Palermo. ¡Hasta la próxima!